Les resolvemos la siguiente ecuación. Vamos a resolver esta ecuación. Observe que la solución no puede ser z igual a 0, ya que se anularía este denominador. Tampoco z igual a 4, z igual a menos 1, ni z igual a 3. En todos los casos se anulan los denominadores, así que esos valores no pueden ser la solución de esta ecuación. Vamos a resolverla sacando común denominador en cada uno de los dos lados. Acá el común denominador sería el producto de z por z menos 4. z por z menos 4 entre z, se cancela la z y nos queda z menos 4 por 1, z menos 4. Luego z por z menos 4 entre z menos 4, se cancela el z menos 4 y nos queda z por 1, que es z. Esto es igual a... El común denominador de este lado es el producto de z más 1 por z menos 3. z más 1 por z menos 3 entre z más 1, se cancela el z más 1 y nos queda z menos 3 por 1, que es z menos 3. z más 1 por z menos 3 entre z menos 3, se cancela el z menos 3 y nos queda z más 1. z más 1 por 1, queda z más 1. z más 1 por z menos 1. Acá de este lado esta z y esta menos z se cancelan y nos queda menos 4. acá z menos 3 menos z menos 1, ya que este signo cambia los dos signos de esos términos. z menos z se cancelan, nos da 0. z menos 3 menos 1 es menos 4. z menos 4. Ahora vamos a pasar esta cantidad que divide a multiplicar de este lado. Y esta cantidad que divide de este lado, vamos a pasarla a multiplicar de aquel lado. menos 4 por esto, es igual a este menos 4 por z por z menos 4. Ahora, para no tener que trabajar con este menos 4 a ambos lados, vamos a multiplicar toda la ecuación por 1 entre menos 4. Nos va a quedar esto y esto, que de una vez lo vamos a desarrollar. Z por z por z es z cuadrada. Z por menos 3, menos 3 z. 1 por z es z. Y 1 por menos 3 es menos 3. Ahora de este lado, este 4 ya no va, acuérdese, z por z es z cuadrada, y z por menos 4 es menos 4 z. Estos dos términos que llevan z, que contienen z, que contienen z, vamos a pasarlos de este lado. Este menos 3, vamos a pasarlo de este lado. El propósito es que queden de este lado únicamente términos que llevan z y de este lado únicamente números. Z cuadrada, menos 3 z, más z, es menos 2 z. Este dijimos que lo vamos a pasar de este lado. Esta z cuadrada pasa a restar, pasa para acá como menos z cuadrada. Menos 4 z, pasa como más 4 z. Dijimos pues que este menos 3 pasa de este lado, y pasa como más 3. Esta z cuadrada y esta menos z cuadrada se anulan mutuamente. Nos queda menos 2 z, más 4 z, que es 2 z. igual a 3. Este 2 que multiplica z pasa a dividir, y queda z igual a 3 medios. Esta es la solución de la ecuación. Vamos a comprobarlo sustituyendo el 3 medios en lugar de la z en la ecuación. Aquí lo vamos a hacer, 1 entre z, o sea, 3 medios, menos 1 entre z menos 4. 3 medios menos 4. Igual. Acá también vamos a sustituir. Vamos a simplificar esto. Esta fracción vamos a multiplicarla tanto arriba como abajo por 2. Arriba nos queda 2 por 1, que es 2. Y abajo queda un 3. Ya que se cancela este 2 y este 2. Acá también vamos a hacer lo mismo, por 2 arriba y por 2 abajo. Arriba nos da 2. Y abajo obtenemos 3 medios por 2, que es 3. Y aquí es menos 8, es 4 por 2. 3 menos 8 es menos 5. Acá por 2 y por 2. Estamos escogiendo el 2, ya que son medios. Los que queremos cancelar. 1 por 2 es 2. Y acá tenemos 3 medios por 2 es 3. Y aquí es 1 por 2 es 2. 3 más 2 es 5. Queda 2 quintos. Esta es una forma rápida de simplificar estas expresiones de fracciones. 1 por 2 es 2. Aquí es 3 menos 6 es menos 3. Aquí es 2 tercios más 2 quintos. Vamos a seguir acá. 2 tercios más 2 quintos. Es igual a... Acá es 2 quintos más 2 tercios. Es menos entre menos, más. Y acá también. Es obvio que tenemos lo mismo de un lado que del otro. Y ya podemos parar esto, ¿no? Pero vamos a terminar haciendo esta operación. El común denominador es 15. De este lado, 3 por 5. 15 entre 3 es 5 por 2, 10. 15 entre 5 es 3 por 2, 6. Y acá también, obviamente. 15 entre 5 es 3 por 2, 6. Y 15 entre 3 es 5 por 2, 10. A ambos lados tenemos 16 quinceavos. Eso significa que el 3 medios sí es la solución de esa ecuación. Recomendamos usar la calculadora para hacer esta comprobación más rápidamente. De laُT. 13. 15, 16, 16, 17.